La secretaria de Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, reveló que 10 delegados federales son investigados por el presunto uso indebido de los programas sociales con fines políticos o personales. Entre estos se encuentra el delegado de Puebla, Rodrigo Abdalad Ártigues. Durante una comparecencia, Eréndira Sandoval destacó que el uso indebido de los programas sociales es un delito que se tipifica como grave y tiene prisión oficiosa. Por tanto, la dependencia emitió 12 denuncias en contra de 10 delegados. A su vez, un grupo de trabajadores despedidos de la Secretaría de Bienestar denunciaron que Rodrigo Abdalad ha cometido diversas irregularidades y actos de corrupción al interior de la dependencia, desviando recursos y creando comités ficticios para solicitar a los beneficiarios de los programas adultos mayores y personas con discapacidad su credencial de elector a fin de apoyar la candidatura de la Dirigencia Nacional de Morena, Berta Luján Uranga. Sin embargo, el superdelegado federal en Puebla, Rodrigo Abdalad Ártigues, aseguró que no cometerá los mismos actos que en su momento Morena reprobó y sancionó.